Hola, soy Carochita y soy luchadora profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues yo soy originaria del mero puerto de Veracruz. Bueno, en realidad el único de la familia que le gustaba la lucha libre era mi papá. Él fue, bueno, preguntó dónde podía entrenar lucha libre allá en el puerto de Veracruz y pues bueno, él fue, digamos que el primero, ¿no? De ahí, pues a mí me gustaba mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el ejercicio y él me llevó a una arenita allá en el puerto de Veracruz para entrenar, para hacer ejercicio y pues bueno, ya de ahí hasta la fecha, desde hace ya casi 18 años, soy luchadora profesional. La verdad, sí, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, me apasionaba también mucho. Mi papá no le gusta tanto ese deporte porque siempre me decía que para qué iba a correr atrás de un balón y pues bueno, él fue el culpable, siempre lo he dicho, él es el culpable de que ahorita sea yo la farochita y él fue el que me sacó de fútbol para llevarme a entrenar lucha libre y desde el primer día que empecé a entrenar lucha libre, pues bueno, me quedé encantada. Pues la primera sensación fue de mucho nervio y muchos sentimientos encontrados ya que mi debut fue allá en Veracruz y fue en contra de mi papá. Entonces tuve una prueba muy difícil porque me enfrenté también a mi maestro, a mi profesor y obviamente no me enseñó todas, todas sus armas, ¿verdad? Pero fue algo muy complicado que ahí él me dijo, esta es tu prueba de fuego, aquí tú decides si te quedas o te sales de la lucha. No, no tuvo compasión. Él desde antes de subir al ring fue al vestidor donde yo estaba y me dijo, arriba no somos nada, abajo soy tu papá pero arriba no somos nada. Sí, sí, era una chavilla muy inquieta, siempre estaba metida en cualquier tipo de deporte y pues bueno, la lucha libre me atrapó tanto que hoy por hoy, bueno, pues es lo que más amo, lo que más me gusta hacer, lo que disfruto arriba del ring y pues no me ha tocado la verdad que compañeros sean como machistas porque creo que ya estamos en otra época, ¿no? Yo creo que eso me tocó a compañeras ya de los ochentas, setentas que son las que nos abrieron las puertas a las mujeres que hoy en día, pues bueno, el lugar de las mujeres está ya en otro nivel. Yo creo que el salirme del puerto de Veracruz a enfrentarme a una ciudad de México sumamente grande y no conocer a nadie y llegar aquí con un pequeño de dos años y medio. Que todo en esta vida se puede, que todos tus sueños se puedan hacer realidad siempre y cuando tengas, como siempre lo he dicho, disciplina, constancia, dedicación y amor sobre todo por lo que haces, que eso se va a ver reflejado arriba del ring gane o pierda, yo voy a reflejar eso porque yo no dejé el puerto de Veracruz para venir a ser una más. Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, yo llegué aquí para ser una gran estrella, una gran amazona y no para ser del montón. Y eso es lo que estoy reflejando y eso es lo que reflejo cada día que me subo arriba del ring. Ya sé que te estás preparando, Reina Isis, yo también me estoy preparando y este 16 de septiembre voy a subir con todo y por todo porque esa máscara me la tengo que llevar a mi vitrina. Así que síguete preparando porque faltan pocos días. ¿Quieren ver a una carochita ruda? La van a ver también ahí. Así que los espero este 16 de septiembre, 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.